Estás viendo Santa Marta TV, Canal 2. El resumen del día, la actualidad del momento y mucho más, están contenidas en el acontecer diario de la ciudad. Así son las noticias de Santa Marta, contadas en 5 minutos. Presenta Juan Carlos Oliveros. Iniciamos el recorrido de los hechos más importantes en el distrito de Santa Marta. Bienvenidos. Como Wilington Antonio Vázquez Sánchez, de 40 años de edad, fue identificada a esta persona por el delito de porte, fabricación de armas de juego y municiones, al momento de practicarle una requisa en el corregimiento de Taganga, por parte de personal de la Policía Metropolitana, se le halló una granada IM-26. Capturado y artefacto explosivo, fueron dejados a disposición de la autoridad competente. En el barrio María Eugenia, fue capturado Sneider Samir Mejía Jiménez, de 24 años de edad, quien mediante una riña con arma a cortopunzante, la cual fue incautada, le causó una herida en el antebrazo izquierdo a Luis Alfredo Ollaga, siendo posteriormente capturado por agentes de la policía, para que responda por el delito de lesiones personales. En la vía que de Santa Marta conduce a La Guajira, en el sector de Don Diego, la policía capturó a Jordi José Arocha Argote, de 20 años de edad, a quien se le halló un revólver marca Ruger, calibre 38 largo, con seis cartuchos para el mismo, y sin permiso para porte o tenencia. Persona y arma de juego, fueron dejadas a disposición de la Fiscalía Seccional de Santa Marta. La Policía Metropolitana de Santa Marta, realiza campañas preventivas y educativas, contra el hurto a personas, que lleva como lema, el mejor cliente es su seguridad, y yo no pago, yo denuncio, con el fin de disminuir el hurto a personas, a comercio, la micro extorsión, por medio de volantes informativos, en las cuales están plasmadas, las recomendaciones mínimas de seguridad, a tener en cuenta, y charlas relámpagos, donde se le socializa a personas, en el interior de los diferentes bancos, de cómo prevenir el hurto, en sus diferentes modalidades, y cómo asegurar sus pertenencias personales, al momento de salir, y no ser víctima de este flagelo. Un total de 14 llamadas extorsivas, han sido detectadas, en lo que va corrido del 2013, por las autoridades, al interior de la cárcel de Santa Marta. Los privados de la libertad, se la ingenian, para esconder los teléfonos celulares, y mientras purgan sus condenas, se dedican a coordinar, operativos extorsivos, contra comerciantes, y ciudadanos en general. El reporte fue entregado, por el coronel Freddy Tibaduizaniño, comandante de la policía metropolitana, quien aseguró, que gracias al incremento, de las denuncias, contra este flagelo, se ha podido actuar, con contundencia, para contrarrestarlos. El alto oficial, reiteró el llamado, a los comerciantes, y demás ciudadanos, que sean víctimas de extorsión, para que denuncien, a fin de que se pueda intervenir, a tiempo, y seguir neutralizando, las bandas, que en esta parte del país, se dedican a este delito, que tanto impacto económico, ha generado. El alcalde, Carlos Caicedo, impartió las instrucciones, para que se le diera comienzo, al proceso de inscripción, de todos aquellos, interesados en participar, en el gran pacto nacional, por el agro. Esta es una iniciativa, implementada por Juan Manuel Santos Calderón, presidente de la República de Colombia, que el mandatario, de los samarios, desarrollará, a través de la unidad municipal, de asistencia técnica agropecuaria. El máximo ejecutivo distrital, está invitando, a los líderes campesinos, de los distintos sectores, agropecuarios de Santa Marta, a inscribirse, para que de esta forma, integrar la delegación, que llevará la representación local. Los samarios, siguen escogiendo, a CPP limitada, por la calidad de sus acabados, apartamentos, con áreas confortables, y totalmente terminados, comodidad, en la forma de pago, la cuota inicial, más baja. Esto se demuestra, con la gran aceptación, pues en solo 6 meses, de apertura del proyecto, han vendido exitosamente, el 70%. Lo invitamos, este 14 de septiembre, al gran lanzamiento, de la segunda etapa, del conjunto residencial, Alto de Mallorca, vaya, y escoja el suyo, para que no se pierda, esta única oportunidad, ya quedan pocos, y por su compra, reciba obsequios. Construye, CPB limitada, comercializa, construcciones, Palacio Valencia limitada, informes y ventas, calle 16, número 533, oficina 301, teléfonos, 421, 4365, 315, 704, 7982, este evento, estará iniciando, a partir de las 10 de la mañana, y culminará, a las 7 de la noche, así que ya los esperamos. ratificando la importancia, que tiene la población, de adultos mayores, para el alcalde, Carlos Caicedo, y la gestora social, Elisa Villarroel Acosta, continúa la entrega, de volantes de pagos, en los diferentes barrios, de Santa Marta, fue así como, en la tercera jornada, que correspondió, a los barrios, Juan 23, la Bolivariana, las Malvinas, y el sector del Troconis, se atendieron, a 640 personas, que tienen la posibilidad, de solventar, muchas necesidades, con este aporte, al desagregar, la cifra de atención, la actividad, arrojó, que en Juan 23, 133 adultos mayores, recibieron, sus desprendibles, mientras que, en la Bolivariana, fueron 170, en las Malvinas, 265, y en el sector, del Troconis, de estos, 640 beneficiarios, 239, podrán hacer efectivo, su volante, en el Banco Popular, 220, en el Banco Agrario, y 181, en Efecti. Pasando a la página deportiva, con 12 delegaciones presentes, arranca desde hoy, el torneo nacional, Interligas de Baloncesto, categoría sub 15, en el Coliseo Mayor, Edgardo Vives Campo, mañana, a partir de las 10 de la mañana, se iniciará la jornada, de competencias, mientras que Magdalena, como anfitrión, lo hará, a las 7 de la noche, donde se espera, que la afición Samaria, y amantes del buen básquet, acompañen, al representativo local. La jornada de la B, en el fútbol colombiano, trae los siguientes encuentros, mañana, sábado, 14 de septiembre, a las 3 de la tarde, Real Santander, Bogotá Fútbol Club, media hora más tarde, Valledupar, Real Cartagena, la décima segunda fecha, se complementa el domingo, con los compromisos, Universitario de Popayán, Unión Magdalena, a las 11 y 30 de la mañana, a las 3 de la tarde, Jaguares de Córdoba, Deportivo Río Negro, Universidad Autónoma, Expreso Rojo, 3 y 30 de la tarde, Fortaleza Fútbol Club, América de Cali, Llanero Fútbol Club, Barranquilla, el lunes 16 de septiembre, cierran la jornada, a las 6 de la tarde, Deportivo Pereira, Atlético Bucaramanga, y a las 8 y 10 de la noche, Deportivo Fútbol Club Cortuloa. Un nuevo reto, volverá a sostener este domingo, Gremio Samario, cuando reciba en el Coliseo Menor, de la Villa Olímpica, a Halcones de Cúcuta, en el marco de la sexta fecha, de la Liga Argos de Fútbol, Sala Profesional, los Samarios, van en la búsqueda, de otra victoria, que los mantenga, como líderes del grupo A, y en casa, han sido imbatibles, en lo que va corrido, de este segundo semestre, el juego está pactado, para las 12 del mediodía, todo en deportes. Y con estas buenas noticias, muy alentadoras, para el deporte del departamento de Magdalena, nos estamos despidiendo, pero usted no se despegue de su pantalla, porque en cualquier momento aparecerá, el plazo informativo. Hasta pronto. Por eso me gusta, porque tiene contenido original. Definitivamente, los Samarios sí que sabemos elegir, y escogimos Altos de Mallorca, como la mejor inversión para vivir. Tras el éxito en ventas, donde en tan solo 6 meses, de iniciar el proyecto, se ha vendido el 70% de los apartamentos, CPB Limitada, se convierte en la constructora, de mayor proyección urbanística, en la ciudad. Porque te entrega, un apartamento completo, amplio, y a muy buen precio. Yo lo comprobé, y de una lo compré. Ya quedan pocos. Aprovecha su gran inauguración, el próximo 14 de septiembre, y gana fabulosos premios por tu compra. Informes y ventas, calle 16, número 533, oficina 301, teléfono 421-43-65, 315-704-79-82. Construye CPB Limitada, comercializa construcciones Palacio Valencia Limitada. Hola amigos de Santa Marta TV, soy Jorge Charriz Pacheco. Los invito a que me acompañen, en las emisiones de TV Deportes, donde les estaré llevando, un completo informe del béisbol, y del solbol, en todas sus latitudes. Así que los espero, aquí en el canal 2, de Global TV Comunicaciones, con TV Deportes, el primer noticiero deportivo de Santa Marta. Dinámico, objetivo y preciso, a la hora de hablar de la ciudad. Así son las noticias de Santa Marta, contadas en 5 minutos. Presenta, Juan Carlos Oliveros. Comprar vivienda, es pensar en el hogar, y en el bienestar de los hijos, y CPB Limitada, te brinda la oportunidad, de tener la tuya propia, regala amor y amistad, a los tuyos, en esta fecha tan especial. Te invitamos, a la gran inauguración, de la segunda etapa, del conjunto residencial, Altos de Mallorca, este 14 de septiembre, donde podrás comprar tu apartamento, y disfrutar de muchos premios, y grandes sorpresas para tu familia. Construye, CPB Limitada, comercializa, Construcciones Palacio Valencia Limitada, Informes y Ventas, Calle 16, Número 533, Oficina 301, Teléfonos, 421-4365-315-704-7982. Para lograr la paz, debes perdonar, amar, y dejar viejos rencores atrás, tener buenos deseos de cambiar, y romper, esa barrera de egoísmo, imponiendo, un estilo diferente, anúnciate, déjate ver, invita, Santa Marta TV, Construyendo Identidad, para mi ciudad, respetar el semáforo, es cuestión tuya, es tu decisión, parar o seguir, no lo olvides, recuerda, en casa te esperan, mensaje, del canal 2, Santa Marta TV, Construyendo Identidad, Dinámico, objetivo y preciso, a la hora de hablar de la ciudad, así son las noticias de Santa Marta, contadas en 5 minutos, presenta, Juan Carlos Oliveros, comparé y compré, un completísimo apartamento, en Altos de Mallorca, y saben por qué, por sus acabados, la comodidad, que ofrecen sus espacios, y sobre todo, por lo económico que son, venga y aproveche, este 14 de septiembre, la gran inauguración, de la segunda torre, y por su compra, reciba obsequios, estrenando apartamento, con el sello de calidad, de CPB limitada, y construcciones, Palacio Valencia limitada, Informes y Ventas, Calle 16, Número 533, Oficina 301, Teléfonos 421-4365, 315-704-7982, Construye CPB limitada, comercializa construcciones, Palacio Valencia limitada, Por eso me gusta, porque tiene contenido original, Estás viendo Santa Marta TV, Canal 2, Un importante proyecto urbanístico, se construye en Santa Marta, Torres de Canarias, confortables apartamentos, para usted, y toda su familia, con el privilegio, de estar ubicado, en el sitio, de mayor impacto residencial, y con el complemento comercial, que usted necesita, se construye, Torres de Canarias, un conjunto cerrado, conformado por dos torres, de 84 apartamentos, de 113 metros cuadrados, que consta, de una sala, comedor, cocina integral, con despensa, balcón, una habitación, principal con baño, y dos habitaciones, con baño social, hall de alcobas, con closet, y mueble de lino, más una habitación, de servicio con baño, cuatro penthouse, de 230 metros cuadrados, adicionalmente, con estudio, estar de alcobas, dos balcones, y una terraza exclusiva, conjunto cerrado, Torres de Canarias, se encuentra ubicado, sobre la troncal del Caribe, contiguo, a centros comerciales, y al conjunto residencial, Ya iniciamos, ventas de la segunda torre, donde usted, podrá elegir el apartamento, con ubicación de preferencia, cuenta con piscina, kiosco social, juegos infantiles, parqueaderos, cancha múltiple, salones comunales, y zona común, con kiosco, Torres de Canarias, construye, CPB limitada, comercializa, construcciones, Palacio Valencia, limitado, Rápido, oportuno y veraz, de lo que ocurre, en la ciudad, así son las noticias, de Santa Marta, contadas en cinco minutos, presenta, Juan Carlos Oliveros, La mejor alternativa de vivienda, que se desarrolla en la ciudad, es Altos de Mallorca, conjunto residencial, al alcance de su cuersillo, Un nuevo proyecto de vivienda, se desarrolla en Santa Marta, se trata de Altos de Mallorca, un conjunto residencial, ubicado en el sector, de Santa Cruz de Curinca, contiguo a la urbanización Santa Cruz, y al lado del conjunto residencial Mallorca, Altos de Mallorca, es un conjunto semi cerrado, será construido, en dos sectores, cada uno de 10 torres, de cuatro pisos, en total son 320 apartamentos, con amplias zonas verdes, canchas múltiples, y locales comerciales, totalmente terminados, con excelentes acabados, y cada uno dispondrá, de una sala, comedor, cocina, tres habitaciones, dos baños, zona de labores, y un parqueadero, el área es de 61.27 metros cuadrados, más cuatro metros adicionales, de zona exclusiva, independiente de labores, para cada apartamento, en la azotea de cada edificio, el precio de los apartamentos, es el más bajo del mercado, y con las mejores comodidades, para pagarlo, su cuota inicial, es del 20% financiada, a 15 meses, y el 80% restante, es contra entrega, o con financiación bancaria, tras el éxito de ventas, del primer sector, donde en total, se vendieron 160 apartamentos, en cuatro meses, ya está en ventas, el segundo sector, Anuncia en televisión, internet, y TV celular, la mejor vitrina comercial, del Caribe, y del mundo, a tus manos, con la mejor programación, para que pautes, durante todo el año, televisión local, Canal 2 Santa Marta TV, a través de la telefonía móvil, en la aplicación Virtual TV, y en nuestra página web, www.santamartatv.com Haz parte de la mejor agenda comercial, de Santa Marta, recuerda que la publicidad, es una inversión, pauta en la programación rotativa, las 24 horas del día, con la más variada programación, noticieros, programas de opinión, musicales, concursos, magazines, noticlips, transmisiones de eventos, y mucho más, contáctanos, 300-899-9791, 301-461-2910, y en nuestro teléfono fijo, 420-7171, Santa Marta TV, ventana abierta, al progreso de nuestra ciudad. ¡Suscríbete al canal!